¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo este look de ojos. Espero que les guste mucho. Suscríbanse y comenten. Lo voy a estar haciendo con esta paletita de L'Oreal. Me tiene encantada. Cuando he estado haciendo el video, es súper pigmentada. Los colores son hermosos. Es muy pigmentada. Se difuminan súper, súper bien todos los colores. La sensación es genial de cada uno de los colores. Miren. Este color. Viene con espejo, que es genial en cualquiera de las paletas. ¡Wow! Es que pigmentan una barbaridad. Esta es... La paleta los viene numerando 1, 2, 3 hasta el número 10. Y bueno, vamos a hacer un pequeño swatch para que vean. Estoy pasando ligeramente los dedos. Y es que pigmentan un montón. Una súper, súper pigmentación. Se transfiere más o menos así. Hasta el color más clarito, pinta genial. Más o menos esos son los colores que... Los primeros colores que he visto. ¡Wow! Pinta genial. La súper mega recomiendo esta paleta. Y si tienes la oportunidad de adquirirla, no dudes en hacerlo. Porque es una muy, muy buena inversión. Las sombras no son nada polvorientas. Al contrario, son súper pigmentadas. Y se pueden trabajar muy, muy bien con la brocha. Estos. En la parte de atrás. Y qué más que decir que me encanta. Es la... The Palette Nude Número 2. Bueno. Pigmentan una barbaridad. Y están bellos. Estos son los cinco... Que quedan. Bueno, vamos a empezar con el video. Que vienen en la paleta de L'Oreal. Estos son. Y bueno, ya tengo aplicado lo que es la base. Corrector, todo. Solo me falta hacer los ojos. Y vamos a empezar. Y así es porque... Me he echado un poco... Bueno, un poco de más. De polvos. Para hacer como... Como el efecto del baking. Ya que voy a... Ya que primero he preparado el rostro. Y voy a hacer los ojos. Entonces si cae algo de producto. Como tengo exceso de polvos compactos. Solamente lo retiro luego. Así que vamos a empezar. Con esta brochita. Con esta brochita vamos a empezar a coger producto. Este. Este va a ser nuestro color de transición. Tenemos que difuminarlo mucho, mucho. Voy a tomar un poco de este color. Que en la paleta están numerados. Este vendría a ser el número 10. Este de aquí el 9. Y así. Son 10 tonos. Y este sería el número... La paleta pigmenta una barbaridad. Una barbaridad. Es eche nada. Ni siquiera apoye mucho la brocha. Y ha sacado... Wow. Pigmenta súper bien. Así que vamos a... Tratar de difuminar mejor con el tono 9. Ya tenemos la primera sombra difuminada. Ya tenemos la primera sombra difuminada. Para marcar un poco más la cuenca. Vamos a utilizar este marrón. Es un maquillaje más intenso. Me encanta la pigmentación que tienen las sombras. Porque coges un poquito de producto. Y realmente me ha impresionado la pigmentación que tiene. Me encanta, me encanta. Ahora vamos a hacer un delineado un poco más dramático. Para que vaya acorde con el look. ¡Suscríbete al canal! 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 solo hasta la mitad solo hasta aquí para que así el ojo se vea mucho más grande bueno, ahora voy a aplicar el rubor esta es la primera opción de labial que dejo esta es mi segunda opción de labial, bueno, de delineador este es el delineador de Essence es lo que tengo puesto ahora si está el video, denme un like, comenten y compártanlo con todos sus amigos muchas gracias nos vemos en el próximo video